No todos los días tengo la oportunidad de tener una guitarra como esta acá en el taller, así es que esta amerita un review. Esta es una auténtica Gibson Standard, o sea una falsificación, digámoslo con su con su nombre, de una Gibson Standard ¿Por qué digo falsificación tan abiertamente? Porque mucha gente dice que son copias, etc. Para mí no, una copia no sé, la Heritage es una copia que tiene otra marca etc. Para mí una copia es colocar una, no sé, hacer una guitarra en este caso una Les Paul, y ponerle tu marca, o no sé, hacerla con alguna característica distinta, etc. Pero esto el concepto detrás de esto es directamente falsificar, porque en el fondo tiene la marca Gibson, y además todos sus componentes tienden a que estéticamente parezca ser una Gibson que es muy distinto a que, por ejemplo, si yo tengo una guitarra Iván es tipo Les Paul, probablemente venga con un puente que no sea el Gibson, pero va a venir con un puente distinto de otra marca, que a lo mejor sea más económico o tal vez más costoso, no lo sé distinto. Pero en este caso todo apunta a que se vea como una Gibson Entonces voy a hacer un pequeño análisis de esta guitarra y le voy a contar cuáles son los trabajos que tengo que hacer. Primero, tengo que hacer una rectificación porque los fretes están desnivelados. Sin embargo los fretes están bastante bien puestos para el precio de la guitarra. Estas guitarras por lo general tengo entendido que pueden estar puestas en tu casa entre 250 lucas, 300 lucas o por ahí Entonces, la verdad que yo he visto guitarras de mayor valor con fret bastante peor acabado estos no raspan en la orilla etcétera. La madera del diapasona está bastante bien los delays, si vamos al detalle son de un plástico que no sé qué plástico será pero claro, están súper mal acabados si ustedes se fijan, miren el pegamento se nota por los bordes ¿verdad? Ahí es donde empiezan a aparecer los detalles ahora eso es algo meramente estético El otro cambio que tengo que hacer acá es el nut porque este nut es de plástico entonces la cuerda se queda súper mega hiper atrapada ahí y le tengo que hacer uno de hueso el acceso al truss rod es bastante precario también queda súper adentro del truss rod y bueno, la tapa de hecho no queda agarrada en ningún lado el tornillo de atrás este no queda agarrado en ninguna parte queda en el aire en realidad así que es solo estético las clavijas de esta guitarra se las cambiaron le pusieron unas grower o sea, perdón unas goto con bloqueo siempre me he dado cuenta y me ha llamado la atención que cuando llegan a esta guitarra y dice siempre que llegan estas guitarras me llama la atención un detalle importante sobre todo en las clavijas lo que les decía yo hace un rato que estas guitarras siempre las están o sea, el objetivo que tienen es en el fondo hacerlas pasar como una Gibson por lo tanto, por ejemplo las clavijas en otras que han llegado acá son iguales a las grower idénticas pero se cacha que el material es más penca gira mal cuando las ocupáis etcétera entonces insisto no es que vengan con componentes distintos o de marcas más económicas pero que también son de buena calidad porque perfectamente podrían traer no grower sino que cualquier otra marca que no sea tan costosa como una grower una opcional en el fondo pero no traen una copia del grower dicen grower y todo el cuento entonces ese es el punto en realidad en esta guitarra las cápsulas también ya las cambiaron estas son unas Seymour Duncan Slash tengo entendido y aquí por ejemplo fíjense en los plásticos en el ring es de un plástico bien especial que yo no sé si se va a ver en la cámara pero se cacha que es ultra quebradizo y es como de un color medio radioactivo por decirlo de alguna forma ya en fin acá entrando al pocket de la cápsula Long Tenon donde la viste obviamente no existe pero sin embargo tiene efectivamente voy a mover la luz un poco tiene efectivamente una digamos una placa de no sé si es de maple pero se nota que es otra madera y es bastante gruesa así cumple con eso obviamente no es flameado este flameado que vemos por encima es un acabado es una lámina probablemente por el valor de la guitarra olvidé lo que va a tener maple flameado completo esto debe ser simplemente una lámina encima muy delgada muy 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 casi como pintura y es algo que hacen en realidad casi todas las marcas hoy en día más económicas pero el ruteo está bien hecho etc yo he visto guitarras peores que esta en verdad he visto varias chipson ya y esta está bastante bien los pernos de hecho en esta se sujetan todo el herraje está súper bien agarrado en otras salen solos porque la madera blandita este salió solo ya lo caché se movió un poco ahí está cediendo y salió si no no se sujetan muy bien y eso es algo que hay que tener en cuenta ¿ya? dudo que sea maple esto porque el maple en realidad es bien duro y se agarra bastante en fin si sigo ¿qué más puedo mostrar? algo voy a comentar ah por ejemplo el selector de cápsulas es igual en dimensiones a un switchcraft lógicamente cuando tú ya has pasado tanto tiempo trabajando con estas cosas lo identificas el tiro que es falso pero busca ser como el switchcraft ¿se dan cuenta? de hecho tiene ahí una imperfección que probablemente dé problemas a futuro entonces el tema es que pase piola esa es como la idea de la guitarra al parecer los tornillos se agarran bastante bien en comparación a otras chipsons que han pasado por acá así es que esta en particular como que salió bastante buena pero entiendo que eso no tenéis como elegirlo ¿cierto? no hay como calidades distintas la que te llegó nomás viéndolo por atrás el mástil se ve una veta radial no sé si es cabrón no tengo idea de qué será acá hay un corte por lo tanto esto no es un solo pedazo de madera claramente en el clavijero bueno ese número de serie que ya mostré en fin y acá algo súper importante esto se ve como un gran bloque de un solo trozo de madera ¿cierto? que es algo que uno busca en este tipo de guitarras siempre o por lo menos dos trozos de madera pero esto no es más que una chapa al igual que en el top y aquí sí se puede evidenciar porque ahí está ahí está la unión hay otra por acá también no sé si se alcanza a ver ahí se fijan y que lógicamente está súper bien hecha la unión con la chapa que por el otro lado no se ve nada se dan cuenta pero eso delata también que es muy delgadita esa chapa de la que estoy hablando los pocket de los controles están súper bien hechos en otra yo me he encontrado con que esto está sacado hasta acá le ponen un pedazo de madero simplemente queda el tornillo suelto bueno este cable lógicamente es de las cápsulas Seymour Duncan por eso se ve más pro pero en realidad trae un cable bien bien penca también está bien hecho el corte acá no hay mucho que decir al respecto y en cuanto cómo suena esta guitarra yo lo que alcancé a probar la verdad que suena bastante bien para su precio súper bien me sorprendió ahora hay que entender que esto no sé hasta qué punto es legal y se corran riesgos porque créanme que esta está súper buena pero han llegado acá unas que de hecho se acaba de ver una que no era una la spoiler era otro modelo que los trastes la verdad es que estaban chuecos derechamente estaban o sea tenía el trastecilla que al final tenía una curva etcétera de hecho aquí creo que también hay uno medio chueco tendría que medirlo después pero no se ve por lo menos al ojo que esté particularmente con problemas de esta guitarra vamos a ver cómo se comporta con todo el trabajo porque uno cuando les mete mano empiezan a aparecer los problemas muchas veces tornillos que no agarran la madera se sale sola la pintura salta sola etcétera así que ahí les voy a contar a lo mejor no lo sé pero el tema es que estas son esas imitaciones así que tengan cuidado porque esta en particular viejo pasa súper piola así que ojo cachan ahí bien la verdad que es difícil dar tips al respecto porque si no hay tenido la oportunidad de tener harto contacto con una original igual cuesta como cachar pasa súper piola súper piola pero se puede además que no todas vienen iguales hay algunas en las que se nota el tiro la otra llegó una custom que tenía el dibujito aquí que es típico que traen en las custom lo traía para cualquier lado así que se cachaba el tiro otras que no sé que traen fallas demasiado notorias pero esta la verdad es que me sorprendió de hecho los potenciómetros como que están pesaditos y se parecen así como al tacto en otras vienen levantados se salen solos estos andan le hicieron con esta en fin bueno eso por ahora nos vemos